Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arromante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguido, tan amable y impulsivo, solo sabe ser sufrido. Es un grandecido, un estúpido increíble, en tu vista caprichoso, un payasco vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Ahí, lleno de sueños, sin razones, sin motivos, como a mí. Y tu lado, como pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como un niño, insurrible como un niño. Y tu lado, como pocas veces, cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!